La tigresa del oriente no la está pasando nada bien, ella el último fin de semana fue internada de urgencia en el hospital por un mal que padece y quien estuvo a su lado y aunque parezca increíble y a pesar de los errores fue el mermolocho, pues esta fotografía sorprendió a muchos. En las buenas y en las malas, les informo que hoy fui operada pero todo bien, envíenme sus garritas positivas para mi pronta recuperación. Así es, ellos parecen estar en las buenas y en las malas, todo indicaría que aquellos escándalos de supuestas infidelidades es parte del pasado, pues ahora es el quien está a su lado y pendiente de su salud. Hace tiempo tenía un problemita de la hernia que se llama grado, tenía como, le estaba fastidiando hace mucho tiempo, un bultito, entonces cada vez que andaba un poquito me acojeaba y me decían no, yo tengo que operarme sí o sí, me decía porque ya estoy mal. Y el doctor también decía, eh, tigrecita, tenemos que operarte porque sinceramente está avanzando, entonces cuando avanza se apeoran las cosas. Y así fue, la tigre se ingresó al hospital para ser intervenida quirúrgicamente. Tuve una emergencia, ya me operaron acá en el hospital. Un semblante, algo ya mejor, la reina del YouTube asegura que tiene para rato, sin embargo, que fue exactamente lo que pasó. Pero quizá todos aquellos escándalos le pasaron factura, tal vez los engaños por parte de Molocho hicieron que tenga algún tipo de descompensación. Me operaron de un tumorcito. Un pequeño tumor que afectaba la salud de Judith Bustos y qué mejor decisión que tratárselo a tiempo. Por otro lado, la fotografía que subió en sus redes sociales generó varios tipos de comentarios. Siempre nosotros nos tomamos fotos, así, hacemos grabaciones, audios pequeñitos para no olvidarse, no las cosas que estamos haciendo. Y nos tomamos un selfie y ella me dice, pero esa foto quiero subirla en mis redes sociales. Y yo le digo, pero para qué, para que nos vea que la gente estamos juntos, porque tenemos que esconderse. Y me dice, ah, bueno, si esto es decisión tuya, si tú quieres subirlo, yo te apoyo. La tigresa está marcando territorio. Con esa foto quiere demostrar que todo anda bien con Molochito, pues ella también sacó las garritas positivas y al parecer está recontra enamorada. En esa foto que cogí primero era porque yo estaba mejor. Nada, no pasa nada, todo está bien. Todo indicaría que fue decisión de ella subir esta imagen que se tomó luego de la operación. Sin embargo, Molocho, más allá de las críticas que puede recibir, es aparentemente el único que está al lado de ella. Yo veo que mucha gente dice, mi amiga, mi amigo, hipócritamente. Amistades en la enfermedad se ven los amigos. Pero cuando sale la tigresa a la orientación, mi amiga, ahí está mi amiga. Es lo que yo digo, esa es la hipocresía de la gente. Yo no entiendo por qué tanta hipocresía en el mundo hay, que cuando ven a la tigresa, wow, triunfando por aquí en el Perú y fuera del Perú, dicen, wow, es mi amiga. Pero cuando está en el hospital, o sea, maldita de salud, nadie viene a verle. Bien dicen que en los malos momentos se conocen a los verdaderos amigos y tal parece que la cantante solo cuenta con aquel amor que por más que la haya engañado, está ahí para ella. ¿Será que él merece haciendo puntos con la tigresita para que ella olvide estas imágenes? La artista habrá perdonado todo este escándalo. ¿Será esto para ella como una prueba de amor, ya que él merece que esté ahí al lado de ella? En las buenas y en las malas. Les informo que hoy fui operada, pero todo bien. Envíenme sus garritas positivas para mi pronta recuperación. Lo cierto es que aún hay tigresa para rato y el mermolocho también. Ya estoy mejor, tigrillos y tigrillas. Tuve una emergencia, ya me operaron acá en el hospital. Ella no pierde el sentido del humor y por más delicada de salud que esté, sigue echándole ganas para salir de este momento. Así que señores, aún la reina del YouTube no seguirá sorprendiendo con sus pintorescos videos.